Y mire usted, la princesa Michael de Kent metió la pata en el almuerzo navideño de la reina Isabel en el palacio de Buckingham. Se le ocurrió ponerse un prendedor de un hombre negro con una corona de oro. El broche es del estilo Black Moor, considerado racista por promover imágenes exóticas de esclavos y sirvientes africanos. Y para colmo, pues que la princesa iba a conocer a Meghan Markle, prometida del príncipe Harry, quien es birracial. Imagínase nada más, pues ante este revuelo la princesa Michael de Kent se disculpó y dijo que no volverá a usar el prendedor en el futuro. Uno de los dibujos más emblemáticos del supuesto contacto extraterrestre es esta piedra, donde claramente se ve a una...